A mi estilo te canto mi negro A mi estilo voy Después de 7 años de estar separados Llega un esperado reencuentro Para los amantes de la música El grupo de hip hop cubano Orishas vuelve mostrando ahora Lo mejor de sus raíces En un sencillo llamado Cuba Isla Bella Y esperan tener listo Su álbum completo dentro de un año Esta canción No de la nostalgia de estar lejos Habla de la nostalgia del pasado Habla del recuerdo de infancia Cuando uno es niño Orishas Cuyo nombre hace referencia A un dios de la religión afrocubana De la santería Originalmente ganó la aclamación mundial Por ser pionero en una marca cubana Única de hip hop Además de fusionar ritmos y melodías tradicionales Los miembros de la banda Conocidos como Jotuel Russo y Roldán Habían roto relaciones en buenos términos En 2009 Después de vender más de un millón de copias Para desarrollar su música por separado Dicen que ahora tienen más experiencias Para llevar a la mesa Tenemos deseo de reunirnos De seguir cantando De reunir nuestra familia Y de seguir por ahí Repartiendo notas musicales en el mundo Si nos lo permiten Evidentemente El hip hop Que surgió en la década de 1990 En Cuba Fue visto con recelo Debido a sus orígenes En los Estados Unidos Y el temor A que pudiera fomentar El malestar Como un canal Para la crítica social Jotuel Que vive en Miami Ha colaborado estrechamente Con la estrella de pop latino Ricky Martin Mientras que Roldán Que vive en París Ha cantado con raperos franceses Así que quieren aportar A su nuevo trabajo Todo lo que aprendieron Por fuera Antes de intentar Escoger lo mejor Lo más oportuno Para Cuba Como decía Roldán Sin perder nuestra Nuestra textura Nuestra sensura Orechas Continuará grabando Y próximamente Realizarán una gira Estando por primera vez En Bélgica Luego irán A una gira En los Estados Unidos Y América Latina Ellos quieren grabar 40 canciones Y elegirán Las 10 mejores Para el álbum Que su tiempo Ya ha pasado